Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Compañeros diputados, diputados. El día de hoy se discutió en el seno de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados un proyecto para adicionar en el Código Penal Federal un artículo al artículo 97 bis, su finalidad de establecer en la ley punitiva una modalidad de la figura ejecutiva conocida como indulto. Por ello, quiero manifestarles a ustedes estas reflexiones en torno al dictamen que hoy estamos discutiendo. El indulto es una competencia reconocida en nuestro orden jurídico, concretamente en la fracción 14 del artículo 89 de nuestra Constitución y en algunos artículos del Código Penal Federal, y se concibe como una facultad de la Presidencia, una facultad exclusiva del Presidente de la República. Subrayamos la exclusividad del Presidente para dictar el llamado perdón político y nadie dice ni apoya lo contrario, pues de hacerlo se atenta contra lo que hoy se encuentra establecida en nuestra norma fundamental. Por ello, en aras de no producir una contravención a lo descrito, pero conscientes de la importancia de la justicia, o todo ser humano en que se plantean establecer en una ley secundaria la posibilidad excepcional de que el Congreso de la Unión o bien el Pleno de alguna de las Cámaras solicite un indulto, ante ello el Ejecutivo Federal decidirá, en definitiva, si procede o no él mismo. Esta medida es tendiente a beneficiar a quienes se hayan privado injustamente de su libertad, pues este es un derecho fundamental, primordial para la dignidad de las personas. El objeto de este procedimiento legislativo, entonces, es atender las demandas de todos los seres humanos, y digo de todos, de todas las personas, pues este tema genera debate en círculos diversos de la sociedad, en los medios de comunicación, incluso al seno de aquí de la Cámara de Diputados. Y nos estamos refiriendo al caso del profesor Alberto Patistán. El profesor Patistán, Chiapaneco, igual que su servidor, ya lleva 13 años encarcelado, y son varias las voces que han elevado y ya han clamado por su libertad, y no ha sido escuchado. Desde organizaciones sociales hasta el Ejecutivo Estatal de mi Estado, Manuel Velasco, han buscado por diversas alternativas que sea liberado. Estamos conscientes de que en esta soberanía se legisla para beneficiar a la generalidad. Es un atributo de la norma, que las leyes se aplican para todos, y jamás vamos a legislar para un individuo en particular, pero sí nos damos cuenta de que el caso de Alberto Patistán no es el caso, no es un caso único, es un caso que se repite constantemente. Por eso nosotros decimos que nunca jamás una persona encarcelada injustamente, nunca más una persona encarcelada sin el debido proceso, nunca más un caso como el de Alberto Patistán, en donde desde esta máxima tribuna elevamos nuestra voz para su liberación. Por esta razón, votaremos a favor del dictamen puesto a discusión, pues desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Partido Verde, el Congreso de la Unión tendrá la posibilidad de solicitar al Ejecutivo un indulto para la persona determinada. Es cuanto, Presidente, muchas gracias por su atención.